Y por último, a ver, te enamoramos con increíbles ofertas. Esto es especial de San Valentín y me traje dos hojas. Encuentra tu media naranja. O sea que para ella y Mari y para el Black Sweat Touch. Por eso, para los dos. Para que no digan, ay, nada más te compraste para ti. No, también para ti. Para la media naranja. Amamos verte ganar. Y luego aquí, cuidamos tu intimidad. Activa y gentil. Te consentimos pasito a pasito para los piececitos que estén humectaditos y no resequitos. Y luego esto, queremos cuidarte siempre para cuando te bañas. Atraemos ganancias con buen aroma. Bueno, es que ese aroma, uy, es un producto que hace mil años lo vende a vos. Enamoramos a tus clientes con un cabello radiante. Sí, son muy buenos esos. A mí me gustan más estos porque así no me lleno las manos. Nada más lo rocío. Combo de 5 paga solo $189.99. Para el cabello. Aclara día, ilumina y tunifica con filtro solar. Amamos ver un rostro bien cuidado. Las cremitas. Y luego para el atlet, para depilar. Elige 6 productos iguales o combinados. Paga solo $19.99 por cada uno. Esmaltes. Pero estos traen así como, como si trajera, efecto cristal altamente texturizado. ¿Qué tal? Ah, bueno. Y luego aquí vienen los rímel. Una paleta. Cremas. Tenemos los detalles perfectos para San Valentín. Y luego en este otro flyer vienen. Pues más perfumes. Vean. Enamórate de tus ganancias. Compra a partir de 14 fragancias o sets iguales o combinados. 14. Pide y recibe en campaña 3. Ah, y acá están los premios. Juego de toallas. Abrazada. Perfumes. Tu negocio crecerá como nunca. Programa actividades campaña 3. En esta temporada del amor y la amistad festeja con el regalo que podrás recibir. Ay, a ver. ¿Qué puedo recibir? Quiero ver. Ya. A ver, paquete 1. Cartera de unicornio y sombra de ojos. Paquete 2. Máscara facial, loción de cuerpo y labial nude. Paquete 3. Máscara facial, loción de cuerpo y labial mau. Paquete 4. Máscara facial y dos monederos. Paquete 5. Máscara facial, cepillo de flores y crema facial. Paquete 6. Máscara facial, cepillo facial y crema facial. Paquete 7. Máscara facial, crema perfumada y utensilios de cocina. Paquete 8. Máscara facial, crema perfumada y tinte rubio super claro. Paquete 9. Tinte rubio, tinte rubio oscuro para el cabello. Advances técnicas, loción para el cuerpo y gel antibacterial. Dos piezas. Paquete 10. Máscara facial, cepillo de flores y crema facial. Secret, fantasy y cruz. Fantasy cruz y fragancia black sweatpants. O sea, para ella y para él. ¿Cuál te gustó más? Y luego acá, ingresa a pedir campaña 3 mayor a 1300 para ganar 4 increíbles garrafas con popote. Ay, qué bonita se ve. Y luego las cosas que dicen. A ver, la pasión por la belleza me hace la mejor. Nada me detiene para lograr mis sueños. Soy la jefa de mi negocio para la mejor representante. Ay, es tan bonito. Recibe tu regalo sorpresa o las garrafas con popote en campaña 4. ¿Cómo ven? Ah, o sea que puede ser lo que sea. ¿No vas a elegir tú? Recibe tu regalo sorpresa o las garrafas con popote. ¿No puedes decidir qué quieres? ¿Cómo ven ustedes? Ah, es que cuando dice qué sorpresa, pues te van a mandar lo que ellos quieran. ¿Qué quieran? Complete tu colección con estas garrafas con popote. Nuevas garrafas con popote. Gánalas ya. Tazas del programa anterior. Ok, es que antes eran tazas y ahora son estas garrafas con popote. Y luego aquí, en Abón, nuestro orgullo eres tú. En campaña 4 celebramos a las mujeres mexicanas con increíbles regalos. Una cafetera por el segundo y cuarto nombramiento. A ver, lo estaba viendo lo de atrás. Con Abón, tú tienes el poder. Únete como representante colocándote en campaña 4 y en campaña 5 con un acumulado mínimo de 1900 y continúa activa en campaña 6. Para ganar, una sándwichera, estos productos de rosas. No, es así. A ver. Regalos, kits de bienvenida. Y luego regalos VIP en campaña 4. Si realizaste 3 nombramientos efectivos acumulados entre campañas 2 y 3, participas en el nivel VIP. Mesa plegable en lugar de los 400 pesos. Mesa con taburetes en lugar de los 700. Bueno, muchos premios. Acá viene una fabulosa parrillera panini. Una cafetera. Cafetera eléctrica para 12 tazas. Arrilla panini. C de agua de rosas y manteca de karité. Premios en efectivo. Por cada nombramiento del quinto al séptimo dinero en efectivo 400 pesos. Por cada nombramiento del octavo al onceavo dinero en efectivo 700 pesos. A partir del doceavo nombramiento excepto múltiples de quince dinero en efectivo 1500 pesos por cada uno. Cada quince nombramientos un refrigerador. Para las personas que conocen a mucha gente. A ver, ¿qué más hay aquí? Y bueno, este es un flyer así grandote. Por vender las fragancias Look Me. Miren aquí todos los premios. Vente especial anticipada digital y física. Y luego ya este último flyer es ideal por su diseño práctico 89.99. Y luego aquí viene parrilla estilo buffet. Mantén tu estufa limpia. Resistente 240 grados centígrados. Úsalo sin riesgo de que se queme. A ver. Guarda tu comida en vidrio. Hay muchas personas que les gusta el vidrio. Termo rojo. Y luego este. CD2 rodillos limpiadores.